Para resolver esta ecuación cuadrática, cuadrática porque tiene exponente 2, ¿de acuerdo? Hay dos métodos, uno podría ser por medio del método de aspa simple, y si es que no funciona se utiliza la fórmula general. Aplicaremos el método de aspa simple, para ello vamos a descomponer al número 2, dos números que multiplicados me de 2, 2 por 1 por ejemplo. Ahora, ¿qué debo multiplicar para que me salga y al cuadrado? y por y, ¿verdad? Ahora, dos números multiplicados que me de 2, por ejemplo, 2 por 1. Ahora, dos números que multiplicados me de más, puede ser más por más o también menos por menos, porque menos por menos también es más. Me conviene colocar menos por menos porque a este lado estoy viendo negativo, y este menos 5y es lo que me tiene que salir como comprobación. Y para la comprobación debo multiplicar en diagonal, a ver, multiplicamos entonces, menos 2 por 2y, menos por más es menos. Siempre primero los signos. Ahora, 2 por 2y sería 4y. Ahora la otra diagonal, 1y por menos 1. Primero los signos, más por menos es menos. 1 por 1 es 1, o sea, 1y. Ahora, ¿cuánto resulta esto? Como tienen signos iguales, se debe sumar, sería 5y, y se coloca el signo que ambos tienen. Listo. Salió lo mismo, ¿verdad? Como salió lo mismo, entonces la elección de los números y de los signos es correcto. Así que copiamos de frente ahora. Sería 2y menos 1. Ahora en la segunda fila que es 1y menos 2, en otras palabras, y menos 2 nada más. Y como acá está igualado a 0, bajamos el igual a 0. Ahora se tienen una multiplicación que da 0. Significa que o él vale 0, o este otro vale 0. Y así se forman dos ecuaciones. La primera, 2y menos 1 igual a 0, o, y este es el símbolo del O, y menos 2 igual a 0. Ahora vamos a resolver cada uno. Vamos a despejar y. Para ello, el menos 1 que está aquí va a pasar para el otro lado y cambiaría el signo, ¿verdad? Acá era menos 1, ahora va a ser más 1. Acá el 2 se está multiplicando, así que va a ir a dividir y va a quedar 1 sobre 2. Listo, ahora a este lado. Menos 2 pasa al otro lado y queda 2. Así que hemos encontrado dos valores para y. y es igual a 1 medio, o y es igual a 2. Más videos en esta página, el link se los dejo ahí abajo en la descripción. Hay temas de matemática de colegio, instituto y universidad. Gracias. Gracias.